Y me iré con el sol cuando muera la tarde Entonces yo haré la media vuelta Y me iré con el sol cuando muera la tarde Y vas porque yo quiero que te vayas Y me iré con el sol cuando muera la tarde Y me iré con el sol cuando muera la tarde Y si tú me hubieras dicho siempre la verdad Y si hubiera respondido cuando te llamé Y si hubieras amado cuando te llamé Sería ser mis sueños la mejor mujer Si no supe que amar Ahora te puedes marchar Si tú supieras lo que yo supe conmigo Teniendo que olvidarte sin saberlo Ya te quedo Ya te quiero Y ahora te vas a ser mi coñeta Y me iré con el sol cuando muera la tarde Y te voy a empezar sin morir Si no supe que amar Ahora te voy a empezar sin morir Y ahora te voy a empezar sin morir Y ahora te voy a empezar sin morir Y ahora te voy a empezar sin morir Ya te voy a empezar sin morir ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!